Por más que ruegues y me pidas que no te llame Yo no me puedo aguantar Yo prometí hasta juré que nunca más te volvería a molestar Qué pena, pero no me aguanté Yo no sé a qué santo rezarle Que el murreto colgarme Para que me ayude a olvidarte y no volverte a molestar Yo sé que te molesta ver mi nombre alumbrando tu teléfono Porque sabes que ahí está de nuevo El intenso, el que no puede olvidar esas noches de locura El intenso, el que promete que no volví a llamarte hasta locura Hazme un favor, contéstame mi amor Y si no quieres hablarme, por lo menos susurra Para dormirme en paz Yo siempre guardando la esperanza que un día me contestes y me digas Mi amor, no sé vivir sin ti Que te mueres por volver conmigo Comerme a besitos, abrazarme fuerte, tan fuerte Hasta de ti sin llorar Pero creeré que esto solo está en mi mente Que no quieres ni ver Que olvidaste de mí y ya no quieres contestarme Mi amor, porque sabes que ahí está de nuevo El intenso, el que no puede olvidar esas noches de locura El intenso, el que promete que no volví a llamarte hasta locura Hazme un favor, contéstame mi amor Y si no quieres hablarme, por lo menos susurra Para dormirme en paz El intenso, el que no puede olvidar esas noches de locura El intenso, el que promete que no volví a llamarte hasta locura Hazme un favor, contéstame mi amor Y si no quieres hablarme, por lo menos susurra Para dormirme en paz El intenso, el que promete que no volví a llamarte hasta locura